Hola, yo soy María Bernal Sarabia y el día de hoy junto con mi compañera Candra Rodogaldos les vamos a hablar sobre la histología cardiovascular. Los objetivos de esta clase son reconocer la histología de las capas de la pared cardíaca y de las válvulas cardíacas, describir las características histológicas de los vasos sanguíneos y diferenciar a nivel histológico los tipos de arterias y venas. Primero veremos las generalidades del sistema cardiovascular, luego la histología del corazón y por último la histología de los vasos sanguíneos. Primero sobre las generalidades del sistema cardiovascular. Este va a ser formado por el corazón, las arterias, las venas y los capilares. El corazón es como una bomba que va a ser formado por cuatro cavidades que van a funcionar como dos sinsitios, el sinsitio de las aurículas y de los ventrículos. Esto hace referencia a que ambos ventrículos de derecho e izquierdo se van a contraer o relajar al mismo tiempo. Y lo mismo va a pasar con las aurículas, se contraen o relajan al mismo tiempo. También tenemos dos circuitos o también llamamos circulación, el circuito sistémico y el circuito pulmonar. En este último, como dice su nombre, la circulación pulmonar va a permitir la perfusión de los pulmones y en el segundo, el circuito sistémico o circulación sistémica o también llamamos circulación mayor va a permitir la perfusión del resto de órganos. Entonces, los ventrículos se van a contraer, van a permitir la eyección de la sangre por las arterias, luego esta va a salir una gran presión, luego va a seguir por los capilares y finalmente pasa por las venas ya a una menor presión y vuelve hacia las aurículas. Un paréntesis que quería hacer acá es que, por ejemplo, durante la inspiración la presión a nivel de la caja torácica va a disminuir, incluso se va a hacer negativa y la presión a nivel abdominal va a aumentar. Esto va a facilitar el paso del flujo sanguíneo, va a facilitar el paso de la sangre por las venas hacia las aurículas, porque pues estaría yendo de un lugar con más presión hacia un lugar con menos presión, por eso se facilita el flujo. Entonces, la inspiración va a aumentar el flujo sanguíneo y también va a aumentar la cantidad de sangre que va a llegar a las aurículas. También es importante el lecho microvascular, el cual va a ser la unidad funcional del sistema cardiovascular. Y pues gracias a este, que va a ser formado por la arteriola, la red capilar y las venadas poscapilares, y gracias a este se va a dar la entrega de oxígeno y de nutrientes a los órganos y se va a dar la eliminación de desechos metabólicos y de dióxido de carbono. Seguimos con la isología del corazón. Ya hemos visto algunas características del corazón, ¿no? Como bien, dijimos que tenía cuatro cámaras, van a funcionar como dos insitios. También en este vamos a ver las válvulas. Estas de acá serían las válvulas auriculoventriculares, que pues van a permitir la comunicación entre las aurículas y entre los ventrículos. En el lado izquierdo vamos a tener la válvula mitral o picúspide, y en el lado derecho vamos a tener la válvula tricúspide. También van a ver las válvulas sigmoideas, que van a permitir la comunicación del corazón con los grandes vasos, ¿no? Por donde se va a dar la eyección de la sangre. Y esas serían las válvulas sigmoideas. Entonces, el corazón también va a estar rodeado por un saco fibroceroso, que sería el pericardio, que es el que vemos acá. Entonces, como dice, su nombre es fibroceroso, va a tener dos partes. El pericardio fibroso y el pericardio ceroso. Luego, sobre el contenido, pues, del corazón vamos a tener el músculo. Es músculo cardíaco. También vamos a tener el esqueleto fibroso, que es lo que estamos viendo aquí. Este va a, bueno, está formado por tejido conjuntivo denso y va a tener cuatro anillos. Cuatro anillos fibrosos que van a estar alrededor de los orificios valvulares. Aquí vemos la válvula mitral, vemos el anillo fibroso alrededor de esta, la válvula tricúspide, el anillo fibroso alrededor de esta, y también alrededor de las válvulas sigmoideas. Y también van a haber dos trígonos, este de acá y este de acá, que van a permitir conectar estos cuatro anillos. El esqueleto fibroso va a proveer puntos de fijación para el miocardio y también va a actuar como un aislante eléctrico, o sea, impide que el flujo se vaya por cualquier lado. Impide este libre flujo de los impulsos eléctricos que van a ser causados precisamente por el sistema de conducción. Y bueno, vamos a tener los vasos coronarios que aquí se ven un poco debajo. Los cuales, sí, acá se notan un poquito. Y bueno, vamos a ver a continuación las capas del corazón, que bueno, son el endocardio, el miocardio y el epicardio. Eso sería, digamos, de adentro hacia afuera. Empezamos con el epicardio. Este va a ser la capa visceral del pericardio seroso. Ya habíamos mencionado que el pericardio iba a tener dos partes, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es la capa más externa, más resistente, y va a poseer fibras de colágeno y fibras elásticas. Y luego tenemos el pericardio seroso. Hay que recordar que cuando nos hablan de una capa de una membrana serosa, nos están diciendo también que se va a tener dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Por ejemplo, la pleura es una membrana serosa. Tiene también estas dos hojas parietal y visceral. Y entre estas, en el caso del pericardio seroso, van a estar separadas y entre estas va a estar el espacio pericárdico. Que normalmente va a tener líquido, aproximadamente 30 a 50 mililitros es lo normal. Pero en algunas patologías, por ejemplo, el derrame pericárdico, va a haber un aumento, una acumulación de este líquido en el espacio pericárdico. Tanto así que incluso puede llegar a darse la comprensión del corazón o debido al exceso de líquido, que sería el taponamiento cardíaco. Pero bueno, sigamos con el pericárdico. A nivel histológico, vamos a diferenciar dos partes, el mesotelio y el tejido adiposo. En el mesotelio, pues tenemos las células mesoteliales, que son como células escamosas simples o cúbicas. Y también tenemos el tejido conectivo laxo. Luego, el tejido adiposo es importante resaltar que va a ser unilocular. Para diferenciarlo del multilocular, que ya en un segundo lo vamos a explicar un poco mejor. Luego tenemos el miocardio. Este va a ser compuesto por músculo estriado cardíaco. Bueno, mayoritariamente está compuesto por esto. Que va a estar formado, digamos, por células cortas ramificadas. Es muy importante esto porque nos permite diferenciarlo del músculo estriado esquelético. Donde estas células no van a estar ramificadas. Y cada célula va a tener de uno a dos núcleos centrales y alargados. Y acá, por ejemplo, vemos un poco de estas ramificaciones. Y también va a haber tejido conectivo laxo entre estas células. Otro punto es que, por ejemplo, el grosor del miocardio va a ser mayor en los ventrículos, a diferencia de las aurículas. Todavía es más grande en el ventrículo izquierdo que el derecho. Pero en si en ambos ventrículos es mayor el miocardio que en las aurículas. Luego tenemos el endocardio. En este tenemos una capa subendocárdica. Donde va a estar el sistema conductor. Específicamente las fibras de porquíngel. Que las de porquíngel. Luego tenemos la capa media a muscular. Donde hay células musculares lisas. Y por último la célula, digo, la capa subendotelial. Que es la más interna. Donde va a haber, pues, epitelio simple en escambos. Y de hecho, esta va a continuar y también va a recubrir los vasos. Ok, ahora vemos el epicardio. Ya habíamos dicho, pues, esta va a ser la capa visceral del pericardio seroso. Estas serían las dos capas. Y acá tenemos la cavidad pericárdica. Y en esta vamos a ver el mesotelio. Acá se ven un poco las células mesoteliales. Y el tejido conectivo laxo. Y también vamos a ver el tejido adiposo unilocular. Que como podemos ver es lo más notorio del epicardio. Este tejido adiposo unilocular, pues, es como que en cada célula hay una gota lipídica gigante. Que va a abarcar casi toda la célula. E incluso llega a desplazar el núcleo hacia un lado. Por eso vemos como esos puntitos que son los núcleos desplazados. Que a diferencia del tejido adiposo multilocular. Que es como, el tejido adiposo multilocular va a ser como células donde adentro van a haber varias gotitas chiquititas lipídicas. Entonces, por eso lo vamos a diferenciar. Este va a ser una gota lipídica enorme. Y también se ve como un punto del núcleo, un punto desplazado. Y además en el epicardio vamos a ver también vasos coronarios. Como este y este. Y algunos filetes nerviosos. Por ejemplo, es lo que vemos aquí, acá y aquí. Y pues se ven de esta manera. Seguimos con el miocardio. En este video os mencionaba que vamos a ver las células cortas ramificadas. Que van a tener uno hasta dos núcleos. Acá vemos una que tiene dos núcleos. Y acá también vemos algunas ramificaciones. Lo que está por aquí, por aquí. Por acá tenemos algunas ramificaciones. Otra cosa que vamos a notar en este son los discos intercalares. Que son los que vemos entre cada célula. Estas líneas de acá. Que en sí parecen como líneas verticales. Sí, rectas. Pero no son rectas. En sí, si vemos de manera más amplificada. Va a ser como una escalerita. Donde en la parte transversa. Esta parte digamos vertical. Vamos a tener la fascia adrens. Y la mácula adrens. O bueno, mejor también llamados los desmosomas. Que van a darle soporte. A esas células. Y en la porción lateral. Esta parte como horizontal. Vamos a tener las gap junctions. O las uniones gaps. Que van a asegurar el tránsito de solutos. Y también favorecen la acción del músculo. Como un sin sitio. Que ya habíamos mencionado antes. Nuestra propiedad. También en el miocardio. En las células. Vamos a ver. Como estas bandas. Estas bandas oscuras. Y las bandas claras. Entonces. Esta banda. O bueno. También lo llaman estría clara. Va a ser la banda I. Y estas bandas oscuras. Van a ser las bandas A. También es importante. Ver que el miocardio. Se va a ver distinto. En un corte transversal. No. Este corte transversal. Que en un corte longitudinal. En este corte transversal. No se van a poder apreciar en sí. Los discos intercalares. Aunque pues si se va a ver. Digamos un poco. Las ramificaciones. Porque vamos a ver. Que algunos. Células. Como que se juntan. La una. La una con la otra. ¿No? Y también se ve. En algunas. Los núcleos. Es importante. Digamos diferenciar. De cómo se ve. En un corte longitudinal. De cómo se ve. En un corte. Transversal. En el corte transversal. También por ejemplo. Vemos acá. Como los fascículos. Son separados. Por fascículos. Lo cual de hecho. No. No vemos. En el corte longitudinal. Seguimos con el endocardio. En este. Tenemos. Primero. La capa subendocárdica. Que es la capa. Que está digamos. Más pegada. Al miocardio. Donde. Vamos a tener. Las fibras de purquiche. Que por ejemplo. Vemos acá. Algunas. Estas. Se van a ver. Más. Claritas. Que. Las células. Del miocardio. Se ven más claritas. Porque estas. En si van a tener. Bastante glucógeno. Luego. Tenemos. La capa. Bueno. Es verdad. En este corte. Casi no. No se ven. Las fibras de purquiche. Luego. Luego tenemos. La capa muscular. Que se ve mejor. Aquí también. Donde vamos a tener. Células musculares. Lisas. Que son las que vemos acá. Y por último. Tenemos. La capa subendotelial. Que tal como dice su nombre. Vemos endotelio. Y. En esta imagen. También se puede apreciar. ¿No? Que son. Estas. Epitelio. Simple. Escamoso. Las células endoteliales. Esas células endoteliales. Y aquí también se ven. Delgaditas. Las células endoteliales. Ahora. Vamos a ver un poco. Más estas fibras. De. Purquiche. Que son en sí. Cardiomeocitos. Especializados. O sea. Fibras musculares. Cardíacas. Especializadas. O modificadas. También le dicen algunos. Que van a estar. En el. En el endocardio. En la capa. Subendocardiana. Pero. Solo. De los ventrículos. No las vamos a encontrar. En las aurículas. En el subendocardio. De los ventrículos. Luego. Se van a ver. Distintas. En estas dos tensiones. Por ejemplo. Acá. Como habíamos dicho. Este anterior. También es. Dematocilina. Y de osina. Es la misma que vemos acá. Se ven más claritas. Que el miocardio. Por eso las diferenciamos. Se ven más claritas. Sin embargo. En una tensión. Paz. Donde se tiña el glucógeno. Se van a ver oscuras. Porque. Precisamente. Estas van a tener. Más mitocondrias. Entonces. Va a haber más glucógeno. ¿No? Entonces. En la tensión pan. Se van a teñir. Como de un color. Más magenta. ¿No? Además. También. Estos. Este. Estas fibras. De purkinje. Van a tener. Más. Uniones. GAP. Que estos. Cardiomiocitos. Normales. ¿No? Y también. Debido a que. Tienen más glucógeno. Almacenado. Eh. Van a ser más resistentes. A la hipoxia. Que los cardiomiocitos. No especializados. ¿No? Que están en el miocardio. Y aparte de eso. También vamos a ver. Que en la periferia. Van a contener. Miofibrillas. Por eso. Alrededor de ellos. Se ve como que. Este halo. Bueno. Acá se magenta. Y acá se. Más bien. Blanquito. Pero bueno. Esas serían. Las miofibrillas. Que tiene alrededor. Otro punto importante. Cómo. Diferenciamos. Aurícula. De ventrículo. Cómo diferenciamos. Si estamos viendo. Un corte de aurícula. O de ventrículo. Y en realidad. Podríamos mirar. Las tres capas. ¿No? Pero depende. También. De a qué nivel. Es el corte. Y algo muy característico. Es. El endocardio. Que se va a ver. Mucho mayor. En las aurículas. A diferencia. De los ventrículos. Que se ve más chiquito. Y además. Como habíamos mencionado. ¿No? Las fibras de Purkinje. Solo van a estar. En el subendocardio. De los ventrículos. Solo estarían acá. En los ventrículos. Si vemos fibras de Purkinje. Es porque es ventrículo. Si no. No necesariamente. Estaríamos. En aurícula. Tal vez. Estaremos en una parte. Del ventrículo. Que justo no tiene fibra de Purkinje. Entonces. También hay que ver. Digamos. El grosor. Que va a tener el endocardio. Aparte de. De esto. El miocardio. Como ya habíamos mencionado. Digo. Si. El miocardio. Como ya habíamos mencionado. Anteriormente. Es mayor. En las ventrículas. En los ventrículos. En las aurículas. Es. Esto de acá. Y. El. Pericardio. El tejido. Adiposo. Va a ser. Mayor. En las aurículas. Es igual que el endocardio. El endocardio. Y el pericardio. Van a verse más. En las aurículas. Que en los ventrículos. Que es justo lo que vamos a sacar. Esto sería ventrículo. Y esto sería la aurícula. Acá. Ahí vemos un miocardio. Muy grande. En el ventrículo. Y acá un miocardio. Más chiquito. En las aurículas. Y acá también. Vamos a ver más. Tejido adiposo. De lo que vemos acá. Entonces. El epicardio. Es más grande. En las aurículas. Ok. Ahora. Para repasar. Vamos a ver algunas preguntas. Por ejemplo. ¿Qué está señalado aquí? Podrían poner pausa al video. Igual voy a dejar. Tres segundos. Ok. Aquí estaríamos viendo. Epicardio. Como vemos. Si bien es la tensión de Mallory. No la hemos visto antes. En las diapositivas anteriores. Aquí claramente vemos tejido. Adiposo. Se ven como estas grandes gotas lipídicas. Incluso acá también se ve un poco el núcleo. Aquí también se ve el núcleo. Que está desplazado hacia un lado. Si bien es cierto. Tal vez. Por algunas partecitas. Como que no se nota muy. Muy bien. Ese tejido. Adiposo. Adiposo. Porque vemos. Tejido conectivo. Lax. Me parece. Igual. Si hay varias zonas. Donde si podemos ver bien. Este tejido adiposo. Unilocular. Y bueno. Aquí abajo. Tendríamos. El miocardio. Lo que estamos viendo. De hecho. También algunos fascículos. Este es un corte transversal. Y acá abajo. Estaremos viendo el endocardio. Seguimos. ¿Qué estructuras estaría señalando. En el siguiente corte transversal. Voy a dejar unos segundos. Ok. Este sería. El endocardio auricular. Entonces probablemente. Habremos ya reconocido. Que este es el epicardio. Vemos claro. El tejido adiposo. Y acá este. Vemos. El mesotelio. Acá vemos el miocardio. Que también este sería un corte transversal. Vemos los vesículos. Y este es un endocardio. Que es bastante grueso. Entonces. Por eso. Este sería un endocardio auricular. Porque vemos el endocardio bastante grueso. Tampoco vemos ninguna. Fibras de Purkinje. Sería endocardio auricular. Más que nada. Esto es por el grosor. Ok. Ahora seguimos. Y ya lo último que vamos a ver. Serían. Sobre histología del corazón. Serían las válvulas cardíacas. Estas. Van a tener tres capas. Algo muy importante es que van a ser avasculares. Y básicamente. Van a ser compuestas de tejido conjuntivo. Que va a ser revestido por células endoteliales. Entonces vemos células endoteliales. Tanto por arriba. Como por abajo. Y van a estar fijadas al esqueleto fibroso. Como habíamos mencionado en esta. Vamos a ver tres capas. Que van a ser la capa esponjosa. La capa fibrosa. Y la capa ventricular. La capa ventricular. O ventricularis. Como dice su nombre. Pues va a estar hacia el lado ventricular. O sea. Abajo de esta va a estar el ventrículo. Y pues. De la capa esponjosa. Va a estar el lado auricular. Arriba de esta. La capa esponjosa. En esta vamos a ver tejido conectivo. Laxo. Y esta más que nada. Va a servir para amortiguar. Porque esta va a reducir las vibraciones. Que se dará en el cierre. Cuando ya vean el ciclo cardíaco. Van a entender un poco mejor. Por último. Desde la origen del corazón. Vamos a ver las válvulas cardíacas. Estas van a tener tres capas. Y algo muy importante. Es que van a ser. Abasculares. Y bueno. Van a en sí. Ser tejido conjuntivo. Que va a estar. Revestido. Por endotelio. Por ambos lados. Vemos celos anteriores. Tanto acá. Como acá. Aquí. Y van a estar fijados al esqueleto fibroso. Las capas que van a tener van a ser la capa esponjosa. La capa fibrosa. Y la capa ventricular. La capa ventricular. Puede estar con su nombre. Y va a estar hacia el lado ventricular. Debajo de esta. Pues va a estar el. El ventrículo. Y de la capa esponjosa. Esta va a estar. Pegada. Hacia el lado. Auricular. O bueno. No solamente el auricular. También puede ser al lado. Arterial. Si es que estuviéramos. Viendo una válvula sigmoidea. Entonces. La capa esponjosa. Va a estar. Hecha de tejido conectivo. Laxo. A diferencia de la fibrosa. Y la ventricular. Que van a ser tejido conectivo. Denso. La capa esponjosa. En sí. Va a tener una función. Amortiguadora. Ya que va a reducir. Las vibraciones. Cuando se da el cierre. De estas válvulas. Y también va a conferir. La flexibilidad. Para que se dé. El cierre. Y la capa. Ventricular. También es tejido. Conectivo. Denso. Pero en eso. También van a ver. Fibras de elástico. Se ve. Estos. Ombro. Y bueno. Esto se va a continuar. También con las cuerdas tendinosas. Que son las que vemos aquí. Ya para terminar. Vamos a ver. Esta siguiente pregunta. ¿Qué estructura está señalada por la flecha? Voy a dar unos segundos. Para que pausen el video. Aquí. Esta sería la capa esponjosa. Como vemos acá. Esta de aquí. Bueno. La capa fibrosa. Creo que se nota. Un poco. Más. La capa ventricularis. Sería esta de aquí. La cual. Bueno. En este corte. Sería un poco más. Difícil. De diferenciar. Pero la capa esponjosa. Si vemos este. Tejido conectivo. Láxono. Donde vemos algunas fibras. Elásticas. Entonces. Significaría que. Aquí. Está el lado auricular. Y hacia aquí. Estaría el lado ventricular. Entonces. Esto sería. La capa esponjosa. Ahora. Veremos. Cómo diferenciar. A nivel histológico. Los vasos sanguíneos. Primero. Veremos. Algunas características. Generales. Las paredes. De las arterias. Y las venas. Están compuestas. Por tres capas. O también conocidas. Como túnicas. Estas son. La túnica íntima. La túnica media. Y la túnica. Adventicia. La túnica íntima. Es la capa. Más interna. Tiene tres capas. Tiene tres componentes. Un endotelio. Que es una capa simple. De células epiteliales planas. Una lámina basal. Que es una capa delgada. Compuesta por colágeno. Proteoglicanos. Y glupoproteínas. Una capa subendotelial. Que es tejido conjuntivo laxo. En arterias. Y arteriolas. Vamos a encontrar. Otra estructura. Llamada. Membrana elástica interna. La túnica media. Consiste en capas organizadas. De células musculares. De células musculares lisas. También encontramos. Elastina. Fibras reticulares. Y proteoglicanos. Además. En las arterias. Vamos a ver. Otra estructura. Llamada. Membrana elástica externa. Por último. La túnica adventicia. Es la capa. Más externa. Consiste en tejido conjuntivo. Asimismo. Encontramos. Colágeno tipo 1. Y fibras elásticas. El espesor de esta capa. Va a variar. Por ejemplo. En vénulas y venas. Es bastante gruesa. En cambio. En el sistema arterial. Va a ser delgada. También encontramos. A la basa basorum. Que sirve para la nutrición. Y algunos nervios vasculares. Aquí tenemos dos imágenes. Donde identificamos. Las tres capas. Que mencionamos anteriormente. Podemos observar. Como el grosor. De algunas de estas capas. Varían. Tanto en arterias. Y venas. Por ejemplo. Aquí tenemos. A la túnica íntima. En arterias y venas. Y a nivel histológico. Esta capa interna. Luego. La túnica media. Vemos que. En las arterias. Es más gruesa. Que en las venas. Y aquí también vemos. Esta diferencia. Luego. La túnica adventicia. Que en las arterias. Es más delgada. Que en las venas. Y por aquí. También encontramos. A nuestra túnica adventicia. Ahora. Vamos a aprender. A diferenciar. Tanto en arterias y venas. Las tres capas. Que mencionamos. La túnica íntima. Que se encuentra por aquí. En la arteria y vena. La túnica media. Que en la arteria. Es esta capa gruesa. Y por aquí. Se encuentra. En la vena. La túnica adventicia. Que es esta capa delgada. En cambio. En la vena. La túnica adventicia. Es más gruesa. Empecemos. Hablando de las arterias. El primer tipo de arteria. Es la arteria grande. O también conocida. Como arteria elástica. Aquí encontramos. A la arteria aorta. Y a la arteria pulmonar. Estas sirven como vía de conducción. Si analizamos. Sus tres capas. Vemos que en la túnica íntima. Endotelio. Con su lámina basal. La capa subendotelial. Y la membrana elástica interna. Que no es visible. Más adelante. Vamos a ver. Cómo se ve esta estructura. Luego tenemos. A la túnica media. Que la vemos por aquí. Y es una capa. Bien gruesa. La túnica adventicia. Que es una capa delgada. Donde encontramos. A la basa basorum. Y algunos nervios vasculares. Aquí tenemos un corte. De una arteria elástica. En este caso. La aorta. Y lo que más nos llama la atención. Es esta capa. Bien gruesa. Que es la túnica media. Si nos acercamos un poco más. Vamos a identificar. Las tres capas. La túnica íntima. Por aquí. La túnica media. Que es bien gruesa. Y la túnica adventicia. Ahora. Si nos acercamos un poco más. Vamos a identificar. Cada una de las estructuras. De estas capas. El endotelio. En la túnica íntima. Y su capa subendotelial. En la túnica media. Las células musculares lisas. Y algunas fibras elásticas. En la túnica adventicia. Vemos un nervio. Fibras elásticas. Fibras de colágeno. Fibroblastos. Y la basa basura. El segundo tipo de arterias. Son las arterias medianas. O también conocidas como. Arterias musculares. En este grupo. Está la mayoría de arterias. Por ejemplo. Arteria brachial. Femoral. Cubital. Y si también analizamos. Sus tres capas. Vamos a ver. En la túnica íntima. Un endotelio. Y su lámina basal. Una capa subendotelial. Y la membrana elástica interna. Va a ser prominente. Esta característica. Va a poder. Ayudarnos. A diferenciar. Este tipo. De arterias. La membrana elástica interna. Es esta que estoy señalando. Por aquí. Es esta estructura. Que resalta. Más. Que otras. En la túnica media. Que está por aquí. Encontramos células de músculo liso. En la túnica adventicia. Que va a ser relativamente gruesa. Vamos a encontrar. La membrana elástica externa. En el límite. Con la túnica media. Aquí otros cortes. Que nos van a ayudar. A ver. Cómo. Se ve. Esta membrana elástica interna. Por aquí. A la izquierda. La vemos. Por aquí. Que es esta línea. Media ondulada. Que resalta más. Aquí a la derecha. También la vemos por aquí. Media ondulada. Y de un color. Más rosado. Que es bien prominente. Aquí otro corte. Y así a lo lejos. Podemos ver algo que nos llama la atención. Que es esta estructura. Media ondulada. Más rosada. Que es la membrana elástica interna. Si nos acercamos un poco más. Vamos a poder identificar. Esta estructura. Que estoy señalando por aquí. Además que también la túnica íntima. Podemos ver el endotelio. Por aquí tenemos a la túnica media. Con sus fibras musculares lisas. La túnica adventicia. Con la basa basorum. Algunas fibras de colágeno. Y fibroblastos. Hablemos de las arterias pequeñas. Y las arteriolas. De igual forma. Vamos a analizar capa por capa. En la túnica íntima. Además del endotelio. Tenemos a la membrana elástica interna. Que en la arteria pequeña. Va a estar presente. En cambio. En las arteriolas. Puede o no estar presente. La túnica media. Es la que nos va a ayudar. A diferenciar. La arteria pequeña. De una arteriola. Como vemos. La arteria pequeña. Es más gruesa. Que la arteriola. Y esto es. Porque en la túnica media. De esta arteria. Vamos a encontrar. Hasta ocho capas. De músculo liso. En cambio. En la arteriola. Hay una o dos capas. De músculo liso. Por último. La túnica adventicia. Es más delgada. Y va a estar mal definida. Aquí tenemos dos cortes. Aquí tenemos. Una arteriola. Con su túnica íntima. Que está compuesta. Únicamente por endotelio. Su túnica media. Con una o dos capas. De músculo liso. Y una túnica adventicia. Que es delgada. Y discreta. Aquí vemos. Tres arteriolas. De distintos tamaños. Y aquí. A la derecha. Se ve. Una arteriola. En un corte longitudinal. Y por aquí. Otra arteriola. Pero en un corte transversal. Aquí vemos. Su endotelio. Y las capas de músculo liso. Hablemos de los capilares. Estos son vasos sanguíneos. De diámetro más pequeño. Solo van a contar. Con la túnica íntima. Que va a ser la capa simple. De células endoteliales. Y su lámina basal. Tenemos tres tipos de capilares. Continuos. Fenestrados. Y discontinuos. O sinusoides. Los continuos. Los vamos a encontrar en. Músculo cardíaco. Esquelético. Y liso. También en la piel. Los pulmones. Y el sistema nervioso central. Como su nombre lo dice. El endotelio vascular. De estos capilares. Va a ser continuo. Es decir. Ininterrumpido. Y va a tener. Una lámina basal. Continua. Los capilares. Fenestrados. Los vamos a encontrar. En glándulas. Endocrinas. Y en sitios. De absorción. De líquido. Metabolitos. Como la vesícula biliar. Los riñones. El páncreas. Y el tubo digestivo. Estos van a contar. Con aberturas circulares. En la pared capilar. Que se les llama. Fenestraciones. Y también. Tienen una lámina basal. Contiva. Los capilares. Discontinuos. Los encontramos. En hígado. Vaso. Y médula ósea. Estos. Como su nombre lo dice. Van a ser discontinuos. Ya que van a tener. Grandes aberturas. Además de espacios. Intercelulares. Amplios. E irregulares. Y una lámina basal. Discontina. Aquí tenemos. Dos cortes histológicos. Donde podemos identificar. Los capilares. Y su. Capa simple. De células endoteliales. Por aquí vemos. Un capilar. Y aquí vemos. Otro. Además. Vamos a ver. Que en los capilares. Están. Asociados. A estructuras. Tractiles. Perivasculares. Que son llamados. Los pericitos. Que podemos verlos. Por aquí. En este corte. También están. Por aquí. Vamos con una pregunta. Nos dice. ¿Qué estructuras se observa en el siguiente corte histológico? ¿Y qué característica nos ayuda a identificarla? A. Se trata de una arteria elástica. Y tiene una túnica duenticia más gruesa. B. Una arteria muscular. Tiene una membrana elástica interna prominente. C. C. Es una arteria pequeña. Y tiene una membrana elástica interna prominente. O. D. Es una arteria muscular. Se trata de una túnica media delgada. Les doy unos segundos. Y si desean. Pueden pausar el video. Para contestar la pregunta. La respuesta es la alternativa B. Si vemos en el corte. Hay algo que está llamando nuestra atención. Y es esta estructura medio ondulada. De un color rosado. Que es la membrana elástica interna. Y dijimos. Que esta estructura va a ser bien prominente. En un tipo de arterias. Las arterias musculares. Por eso la alternativa es la B. Si analizamos las otras alternativas. Vemos. Que se trataría de una arteria elástica. Porque tiene una túnica adventicia más gruesa. No. Porque en la arteria elástica. Vamos a ver. Una túnica media. Bastante gruesa. Y la membrana elástica interna. No es visible. Además que la túnica adventicia más gruesa. Lo vamos a ver. Especialmente en las venas. La C. Nos dice una arteria pequeña. Con la membrana elástica interna prominente. Ya vimos. Que esta membrana elástica interna. Prominente. Es característico de arterias musculares. Y la D. Una arteria muscular. Con una túnica media delgada. Es una arteria muscular. Pero lo que nos ayuda a identificarla. Es la membrana elástica interna. Prominente. Vamos con otra pregunta. ¿Qué estructura se observa en el siguiente corte histológico? A. Una arteria elástica. Arteria pequeña. Una arteriola. O una arteria muscular. Les doy unos segundos. Si desean pueden pausar el video. La respuesta es la C. Se tratan de unas arteriolas. Recordemos que las arteriolas. A diferencia de otro tipo de arterias. Tienen una túnica media más delgada. Que consta de una o dos capas de músculo liso. Y es lo que podemos ver en este corte. Por eso la alternativa es la C. Arteriola. Empecemos a ver las características de las venas. Las túnicas de las venas no están bien definidas como de las arterias. Además no tienen una lámina elástica interna ni externa. Con frecuencia en la luz de las venas vamos a observar un coágulo sanguíneo. O sangre hemolizada. Y esto no sucede en las arterias. Las arterias van a parecer vacías. Ahora. Empecemos hablando de las venas grandes. Aquí tenemos la vena cava y venas pulmonares. Estas tienen un diámetro mayor a 10 milímetros. En su túnica íntima. Vemos un endotelio con lámina basal. Una capa subendotelial. En la túnica media vamos a encontrar células musculares lisas. Pero esta va a ser relativamente delgada. La túnica adventicia es la que nos va a ayudar a diferenciar ese tipo de venas. Esta va a ser una capa gruesa. Además que vamos a encontrar células de músculo liso. En una disposición longitudinal. Y encontramos mangas miocárdicas. Que son extensiones del miocardio auricular. Aquí vemos dos cortes de dos venas grandes. Por aquí está la túnica íntima. La túnica media. Y esta capa bien gruesa que es la túnica adventicia. Por aquí vemos también que la túnica adventicia es bien gruesa. Además vemos estas estructuras. Que como dijimos. En la túnica adventicia de las venas grandes. Encontramos células de músculo liso. Y esto es lo que nos va a permitir diferenciar a este tipo de venas. Las venas medianas. Como la radial, tibial y hipoplitia. Van a tener un diámetro de hasta 10 milímetros. Un rasgo característico son las válvulas que van a presentar. Y estas son abundantes en miembros inferiores. En su túnica íntima tenemos un endotelio de revestimiento. Con su lámina basal. Y una capa subendotelial fina. En la túnica media vemos capas de células musculares lisas. Y en la túnica adventicia podemos decir que es la capa más gruesa. Pero a diferencia de las venas grandes no encontramos células de músculo liso. Aquí vemos las capas de las venas medianas. Y vemos que a diferencia de las venas grandes no vemos las células musculares lisas en la túnica adventicia. Por aquí tenemos la túnica íntima con su endotelio. La túnica media que no es muy gruesa con fibras musculares lisas. Por aquí también está. Y la túnica adventicia. Por último vamos a ver a las venas pequeñas y las vénulas. Tenemos dos tipos de vénulas. Las vénulas poscapilares y las vénulas musculares. Las vénulas poscapilares van a poseer un revestimiento endotelial con su lámina basal y pericitos. Las vénulas poscapilares no tienen una verdadera túnica media. En cambio las venas musculares tienen una o dos capas de músculo liso que forman su túnica media. Y no encontramos pericitos. Las venas pequeñas en cambio van a tener una túnica media y adventicia gruesa. Y podemos verlo en estas imágenes. Aquí una vena pequeña donde vemos que tiene una capa más gruesa que es su túnica media y adventicia. En cambio las vénulas solo vemos una capa endotelial. En el corte de la izquierda vemos una vena pequeña porque vemos que su túnica media y su adventicia son relativamente gruesas. Siendo la adventicia un poco más gruesa que la media. Y al lado derecho vemos una vénula muscular con su endotelio y su túnica media. Aquí otros cortes donde vemos un poco la diferencia de las vénulas con las arteriolas. En la izquierda vemos esta vénula donde se observa su capa endotelial. En cambio en la arteriola además de la capa endotelial vemos una pared muscular relativamente gruesa. Aquí a la derecha también comparamos las paredes de la vénula con de las arteriolas. En la vénula vemos una capa endotelial y por aquí una fina capa de tejido conjuntivo. En las arteriolas la capa endotelial y las capas de músculo liso. ¿Qué forma en la túnica media? Aquí va la última pregunta. ¿Qué estructura se observa en el siguiente corte histológico? A. Una vena grande. B. Una arteria grande. C. Una vena pequeña. D. Una vénula. Les doy unos segundos y si desean pueden pausar el video para responder la pregunta. La respuesta es la A. Una vena grande. Primero vemos que se trata de una vena porque la túnica adventicia tiene un mayor grosor que las otras capas. Ahora recuerden que en la túnica adventicia de la vena grande podemos encontrar células de músculo liso y es lo que vemos por aquí. Por eso decimos que se trata de una vena grande. Esta es la bibliografía que se utilizó para la elaboración de esta presentación. Agradecemos su atención prestada. Nos ayudaría mucho llenando la encuesta que la encuentran escaneando este código. Y si tienen alguna duda pueden inscribirnos a los correos que aparecen al inicio de la presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.